El continente de África alberga muchos fascinantes descubrimientos de los escalofriantes confines de una hueva donde capas y capas de restos humanos susurran historias no contadas a la misma tierra bajo nuestros pies. Mientras África sufre una tumultuosa transformación, los recientes descubrimientos realizados por investigadores han conmocionado a la comunidad científica. Sorprende que África, una tierra de misterios insondables, siga desafiando nuestra comprensión del mundo. Así que únete a nosotros en el video de hoy mientras te contamos sobre las revelaciones más extrañas ocultas dentro de la vasta extensión del segundo continente más grande del mundo. El conjunto de herramientas de Old One Un descubrimiento reciente en África ha arrojado luz sobre cómo nuestros ancestros fueron pioneros e inventores originales. Este estudio innovador ha revelado que nuestros primeros ancestros humanos hace más de 2,9 millones de años utilizaron herramientas de piedra excepcionalmente antiguas para procesar carne de hipopótamo y triturar materiales y vegetales. Una innovación en la edad de piedra, conocida como el juego de herramientas más antiguo. Sin duda, estas herramientas ayudaron a nuestros predecesores homínidos a consumir animales grandes. Las extraordinarias herramientas se descubrieron en el sitio de Nayanga, situado en la península de Oma, en el oeste de Kenia, donde se usaron a lo largo de las costas de África en el lago Victoria. Además, el sitio arrojó un par de molares sustanciales que lideraron la investigación. Investigadores del Museo de Historia Natural del Smithsonian y el Queens College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, quienes examinaron las molares e identificaron la especie a la que pertenecían. Sorprendentemente, pertenecían a parantrompistas. La presencia de estas herramientas y dientes antiguos plantea preguntas fascinantes sobre el linaje ancestral responsable de su creación. Anteriormente, los científicos estaban convencidos de que solo nuestros predecesores inmediatos, los homogéneos, poseían la capacidad de fabricar herramientas de piedra. Sin embargo, la coexistencia de parathrónfus en estas herramientas de piedra presenta un enigma fascinante. Aunque tenemos una estimación aproximada de la edad de estos artefactos, varias líneas de evidencia nos han proporcionado el rango de tiempo entre 2,6 y 3 millones de años. Esto amplía significativamente el alcance geográfico asociado con los orígenes más antiguos de una tecnología más antigua. El juego de herramientas más antiguo comprende una plétora de instrumentos prácticos que van desde martillos hasta núcleos y lascas. Es lógico suponer que los martillos se utilizaron para dar forma y golpear rocas, transformándolas en herramientas y permitiendo la extracción de médula ósea y carne. El hecho de que esta era de innovación comenzó hace millones de años nos obliga a revaluar nuestra comprensión de los humanos prehistóricos. El descubrimiento de cientos de fósiles de Omonaledi Nuestra comprensión de la evolución humana se ha visto alterada para siempre a medida que surge un descubrimiento innovador de las profundidades de una cueva en Sudáfrica. Los expertos en cuevas africanas de todo el mundo se encuentran asombrados por la revelación de una especie completamente nueva de ancestros humanos. La historia comenzó cuando dos aventureros espeleólogos recreativos, Stephen Thocker y Rain Hunter se embarcaron en una exploración de la famosa cueva Risen Star de Sudáfrica. Conscientes del rico patrimonio fósil de la región, buscaron navegar por un camino desconocido a través de la cueva. Su determinación dio frutos más allá de sus expectativas más salvajes, abriéndose paso a través de estrechas y dietas y pasajes que apenas acomodaban sus cuerpos. Tropezaron con una cámara que alteraría para siempre el curso de nuestro conocimiento. Dentro de esta cámara yacía un arreglo de dispersos de huesos, apareciendo como si hubieran sido descartados al azar entre ese revoltijo de restos de un fragmento de una mandíbula inferior humana con dientes claramente no modernos. Emergieron investigaciones posteriores que revelaron no solo la extraordinaria conservación de estos huesos, sino también su pertenencia a un mínimo de 15 individuos. El conjunto de fósiles incluían cráneos, mandíbulas, costillas y abundancia de dientes e incluso un pie y una mano casi intactos, impecablemente dispuestos para imitar su forma original en vida. Sin embargo, la verdadera sorpresa se desarrolló cuando los científicos comenzaron a examinar estos restos óseos notablemente arcaicos, superando incluso a los australopitesinos con características api. Sin embargo, ciertas partes del esqueleto mostraban características claramente modernas y todos los dientes eran diferentes a todo lo que se había visto antes, exhibiendo coronas molares similares a las humanas que eran pequeñas con cinco cúspides como las nuestras, pero que poseían raíces premolares, curiosamente primitivas. ¿Cómo los huesos de esta especie recientemente identificada encontraron su lugar dentro de esa cueva? Después de agotar todas las explicaciones plausibles, los investigadores llegaron a la conclusión de que los cuerpos de estos humanos antiguos fueron enterrados intencionalmente por otros homo naledi. Solo se sabía que el homo sapiens y posiblemente algunos humanos arcaicos, como los neandertales, exhibían tal comportamiento hacia sus difuntos. Este descubrimiento es innegablemente alucinante y tiene el potencial de transformar por completo nuestra comprensión de la evolución humana. La revelación de que esta nueva especie de antiguos humanos enterraron a sus muertos a propósito es un avance extraordinario que suscita numerosas preguntas sobre los orígenes de nuestra especie, nuestro intelecto y nuestra capacidad para comunicarnos y colaborar. El descubrimiento de homo naledi sirve como testimonio de las maravillas que nos esperan en África, sirviendo como un recordatorio que todavía queda mucho por descubrir sobre nuestro pasado. La ciudad perdida Situada en el lado opuesto del continente africano, se encuentra la mítica ciudad perdida de Haracleion. La antigua ciudad que alguna vez fue un próspero centro de comercio y prácticas religiosas desapareció del conocimiento del mundo durante más de 1.200 años, lo que hizo que muchos consideraran a Haracleion como nada más que un cuento legendario transmitido de generación en generación. Pero todo cambió en el año 2000 utilizando tecnología de punta. Un equipo de arcoólogos submarinos se embarcó en una misión extraordinaria para localizar un mapa y excavar los restos sumergidos de Haracleion en Egipto, específicamente en la bahía de Abukir, a 10 metros bajo la superficie del agua y a 6,5 kilómetros de la costa actual. Sorprendentemente, la mayor parte de la ciudad permaneció notablemente intacta, revelando una maravilla bien conservada. Además de los tesoros escondidos, esto requirió un esfuerzo meticuloso, ya que las capas de arena y limo se retiraron suavemente. Rasparon y finalmente revelaron una inmensa estatua de 5,4 metros de Happy, el dios reverenciado asociado con la inundación anual del Nilo. La revelación no concluyó allí. Descansando pacíficamente en medio de la vegetación, había estatuas colosales de faraones y una esfinge enigmática. Además, los exploradores se toparon con una variedad de objetos cautivadores, incluidos 64 naufragios antiguos, 700 anglas, bloques de piedra con inscripciones griegas y egipcias, monedas de oro relucientes y decenas de sarcófagos intrincadamente adornadas, estructuras que una vez adornaron la ciudad magnífica. Entre ellas, una estatua greco-egipcia que representa a una reina Ptolemaica capturó la tensión generalizada, mientras se encontraba de pie siniestramente en el fondo del océano, envuelta por nada más que sedimentos y oscuridad. Quizás la revelación más asombrosa de todas fue darse cuenta de que las ciudades antiguas de Zonus y Jeracleón eran de hecho lo mismo. Mientras que los egipcios originalmente se referían a ella como Zonus, los antiguos griegos la conocían como Jeracleón, por lo que la ciudad ahora se conoce comúnmente como Fanus-Jeracleón, combinando los nombres utilizados por ambas civilizaciones. Lo principal durante las excavaciones submarinas fue extraer la mayor cantidad de conocimiento posible y minimizar el contacto directo y preservar el sitio para futuros avances tecnológicos. A pesar de su descubrimiento temprano, en 2015 solo se habían excavado meticulosamente el 2% del sitio. El sedimento de arcilla, un guardián fortuito había salvaguardado las reliquias del agua salada corrosiva del fondo del océano. Megashat En una hazaña geológica, los investigadores han descubierto evidencia de un colosal cuerpo de agua escondido en las profundidades de la árida extensión del Sahara. Este descubrimiento no solo profundiza nuestra comprensión de los paisajes primordiales de la Tierra, sino también presenta una instantánea vívida de una era pasada. A la cabeza de esta investigación innovadora está Ted Maxwell, un distinguido geólogo proveniente del estimado Museo Nacional del Aire y el Espacio, que utiliza un tapiz de imágenes que captura sedimentos arrastrados por el viento. Las huellas dejadas por el agua que fluye y el radar vislumbran debajo del desierto. Los geólogos reconstruyeron minuciosamente una representación notablemente vívida de un lago milenario que cuenta con una antigüedad asombrosa que superan los 250 mil años. La enormidad de este lago es aún más asombrosa en su punto más alto, pues es del tamaño de muchos países actuales. El antiguo lago se encontraba a una altura de 810 pies sobre el nivel del mar y un lago más pequeño alcanzó aproximadamente 623 pies sobre el nivel del mar, cubriendo 18.600 millas cuadradas. A pesar de esto, los investigadores han hecho un descubrimiento verdaderamente notable con respecto a este antiguo. Cada año, millones de toneladas de polvo rico en nutrientes como el fósforo y otros fertilizantes del lago cruzan el Atlántico y nutren los suelos de América del Sur. Este polvo se origina en los restos secos del lago Shad y ayuda a reponer los componentes vitales que se pierden con la lluvia en la densa jungla. Puedes imaginarlo. La fertilidad de la selva amazónica se puede atribuir a un lago que desapareció hace mucho tiempo. Bien podría haber imaginado que un lago seco en África ayudará a desarrollar el pulmón del mundo. El Megashat podría tener una influencia tan profunda en la selva amazónica situada en un lugar completamente diferente. Es innegablemente un lugar asombroso. El continente africano está experimentando una transformación notable con una división que dará lugar a un nuevo océano. Puede sonar increíble, pero desde el año 2005, Etiopía ha estado experimentando movimientos de placas tectónicas que conducen a la separación del Océano Samoali y las placas tectónicas nubias. Este fenómeno natural está remoldeando el continente sin ninguna intervención humana, lo que recuerda una época hace cientos de millones de años cuando América del Sur y África eran masas de tierras distintas. Hay que considerar las profundas implicaciones que esto tendrá en nuestro mundo, pues países como Etiopía y Uganda, actualmente sin salida al mar, de repente tendrán acceso a las costas, abriendo nuevas oportunidades al comercio y la producción. Y aquí está el aspecto verdaderamente alucinante. Es posible que el movimiento de roca fundida debajo de la superficie de la Tierra esté impulsando estos cambios explosivos y transformadores. Inevitablemente, estas fallas darán lugar a un continente más pequeño de África Oriental. El descubrimiento tiene un potencial inmenso para revolucionar nuestra comprensión del mundo, pero no sucederá de la noche a la mañana. Según los investigadores, tomará otros 5 a 10 millones de años para la separación completa del continente africano. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.